Ahora a las 7 con 48 con Abel Salinas, ustedes lo recobrarán, ex ministro de salud. Por cierto, de lo que va de este gobierno y es presidente de la sociedad peruana de pediatría para hablar de un problema que creíamos desterrado, la varicela. La varicela, señores, que hasta el momento ha cobrado 8 muertes, se han registrado más de 5 mil casos. ¿Cómo está, doctor Salinas? Buenos días. Le preguntaba yo antes de entrar a cámara que cómo es posible que todavía la varicela pueda ser un problema en nuestro país y que cobre vidas sobre todo de criaturitas, ¿no? Porque estamos hablando que la población más vulnerable son menores de 11 años. Buenos días. Buenos días, Karina. Un placer estar aquí. Y ciertamente, varicela es una enfermedad exantemática, enfermedad de la piel viral, contagiosa, que hace muchos años la tenemos en el Perú y probablemente nos demoramos un poco en iniciar las campañas de vacunación, en incluir la vacuna en el calendario nacional. Varicela, inclusive, recién en el 2016 comienza a registrarse obligatoriamente. Antes había varicela y el Ministerio de Salud no podía saber cuántos casos había realmente. ¿Y por qué no se tenía el registro? Porque no era una enfermedad de notificación obligatoria. Claro. Es decir, porque aquí queremos hablar de prevención. Así es. Porque este puede convertirse en un gran problema, ahora es un problema, pero puede convertirse en un gran problema. Esto es porque las madres registraban la varicela de sus hijitos y trataban de resolverlo en casa. Así es. Y con costumbres a veces bastante poco saludables, porque inclusive si había un niño con varicela, juntaban a los otros niños para que de una vez les dé varicela a todos. Yo soy víctima de eso, debo decirle. Usted me ha contado que en algunos de sus casos de sus familiares también, ¿no? Así es. Es una costumbre extendida en nuestro país, ¿no? Era una costumbre. Es mejor que se contagien. Cuando en realidad, si bien es cierto, varicela puede ser en la mayoría de casos, puede tener una evolución benigna, tal vez dejar algunas lesiones, unas cicatrices ligeras en la piel, también es cierto que no está exenta de tener complicaciones. Entonces, las propias lesiones de la piel se pueden infectar, se puede extender la infección, hacer una infección generalizada, hacer encefalitis también, que los niños requieren hospitalización, que requieren cuidados intensivos y lamentablemente en algunos casos la muerte. Nos queda claro que esa costumbre no debería realizarse más, ¿verdad? Eso de llevar a un niño a un cuarto de los primos, de los hermanos, de los amiguitos del colegio para que se contagien, no es una recomendación médica. De hecho, es riesgoso. Es riesgoso para los demás y además no debería llevarse tampoco a los colegios, a los niños, el niño que tiene alguna enfermedad sintomática, como por ejemplo varicela o como sarampión, que felizmente en febrero hemos tenido solo dos casos después de mucho tiempo, pero hay que estar alertas. No nos olvidemos, y esto es un paréntesis, que en Rusia hay brotes de sarampión, en Venezuela tenemos muchos inmigrantes venezolanos, hay mucho sarampión, hay brotes y no toda la población peruana está cubierta contra sarampión. Claro, porque además el sistema de vacunación, por ejemplo, el sistema de vacunación nacional recién está incluyendo a la varicela este año. ¿En el caso de la sarampión? Sí, sarampión ya tenemos muchísimos años vacunando. Lo que ocurre es que en otros países dejó de vacunarse y reapareció y dejó de vacunarse en algunos países por aquellos mitos o aquellas campañas antivacunas que trataron de asociarla, la vacuna, con enfermedades como autismo, por ejemplo, lo cual se ha demostrado que no guarda ninguna relación, pero que significó suspender vacunaciones en algunos países de Europa, por ejemplo, y que reapareciera sarampión. Es importante evaluar cómo estos fenómenos deportivos, sociales, en el que una gran cantidad de peruanos, por ejemplo, ha viajado a Rusia, se calcula según migraciones 50.000, yo creo que nos quedamos cortos todavía, eso puede representar el traer la sarampión aquí al Perú. Correctamente, eso es el riesgo. ¿Cómo atender? Porque ese es un punto que debería tratarse desde el gobierno, ¿cómo tratar? Eso podría convertirse en un nuevo problema en nuestro país. Tal vez, yo le podría decir que nosotros como Sociedad Peruana de Pediatría somos miembros del Comité Consultivo de Inmunizaciones del Ministerio y nosotros en la reunión que tuvimos hace un par de meses, indicamos que toda la población, hicimos la recomendación, toda la población de peruanos que iban a ir al mundial tenían que estar vacunados. Y nosotros sí podíamos tener la capacidad en sanidad aérea, en migraciones de exigir de esa vacunación. Yo creo que eso se debe haber hecho, no tengo la certeza, porque si no, muchas personas podrían, y el riesgo existe, traer el virus, estar incubándolo y hacer la enfermedad en el Perú. De manera que hay que estar alertas, el Perú tiene vacunas durante nuestra gestión, como usted lo recordó, no solamente incluimos la vacuna de varicela para todos los niños a partir del año de edad en forma gratuita, es cuestión de que la cobertura se incremente, como toda vacuna que inicia. También compramos vacunas contra sarampión para el adulto, porque recuerde que en febrero tuvimos dos casos en Puno de sarampión y en previsión de lo que podía ocurrir se están vacunando a los adultos. Y además se tiene que valorar también nuestra realidad nacional, ¿no? Puede que la sarampión esté dentro de la cartilla de vacunación nacional, pero también hay poblados muy alejados que no tienen un policlínico cerca, que a duras penas pueden trasladarse hasta una carretera importante, una cada dos, tres meses, y que en tanto de eso es poco probable que estos niños de estas comunidades estén vacunados. Es correcto, hay poblaciones alejadas que tienen menos posibilidad de acceder a las vacunas, hay que salir a vacunar a las casas, y aquí es bien importante el concepto, Karina, que usted menciona, y precisamente esa es una de las utilidades de las redes integradas de salud. Cuando todos los establecimientos, sean minzas, sean gobiernos regionales, sean locales, sean seguridad social, privado, fuerzas armadas, y el gobierno local, que tienen la función fundamental de prevención y promoción, son los verdaderos articuladores de estas actividades preventivas promocionales. Por eso, las redes integradas de salud son una muy buena alternativa para el Perú, siempre y cuando incluyan todas estas instituciones y todos estos gobiernos. No quiero distraerme del tema de la varicela, ¿por qué se están registrando muertes? ¿Qué ha pasado en el camino? Porque ya está dentro de la cartilla de vacunación, también es cierto que eso tiene un periodo, ¿verdad?, para que finalmente el organismo lo asuma como tal, pero ¿qué ha pasado para registrar estos 5.000 casos, por ejemplo? Es correcto. Primero, decirle que cuando se introduce una vacuna, esta tarda un par de años, por lo menos 2 a 3 años, para alcanzar las coberturas necesarias. Vale decir, haber vacunado la población que queremos vacunar, no es tan rápido. Es cierto que cada vez registramos más casos de varicela porque antes no los notificábamos también. Y es cierto que, como decíamos al principio, varicela no necesariamente es una enfermedad benigna. Y tal vez aquí el mensaje es estar atentos de los signos de alarma, porque no es la misma varicela la que puede tener consecuencias mortales, sino las complicaciones. Por lo tanto... Por ejemplo... Por ejemplo, un niño que hace fiebre por más de 3 o 4 días con varicela, es mejor acudir a un centro de salud porque puede estar complicándose. Un niño que está decaído, que no quiere comer o que las lesiones que tenía en la piel se tornan obscuras, violáceas, es signo de alarma, es signo de complicación y deben acudir inmediatamente. Quiero consultarle al médico. ¿Es lo mismo que le de varicela a un bebito, estamos hablando menor de un año, un año y pico, que a un niño de 10 años? Por ejemplo, porque cuando el niño está más grande, las madres se dan mayor licencia para ver si lo llevan o no al médico. Están más pendientes de la evolución. Cuando son más bebitos, los consideran más vulnerables y sí que los llevan. Ahí hay un gran problema. Ahí hay un gran problema y ahí es donde tiene que actuar el Estado. Los niños menores de un año no están protegidos porque la vacuna se pone después del año. En consecuencia, están beneficiados los niños que recibieron lactancia materna porque la madre les pudo transmitir no solamente defensa, sino anticuerpos propios contra varicela, si es que la mamá la tuvo. Además, es cierto que si los demás hermanitos o el resto de la familia están vacunados es una forma de estar protegidos también, el que no está vacunado todavía. Y es cierto, en los extremos de la vida la enfermedad de varicela suele ser muy grave, pero curiosamente antes pensábamos que sólo los niños pequeños podían tener complicaciones serias. Los niños más grandes también y los adultos con mayor riesgo todavía, los adolescentes, los adultos jóvenes, si contraen varicela, pueden tener complicaciones serias también. Ahora, ¿qué hacer ya con estos casos? ¿Qué hacer ahora mismo? Porque la vacuna ya se implementó, puede ser la población menor solamente la beneficiada, ¿verdad? Por ahora. Por ahora. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Estamos hablando ahora mismo para controlar esta situación. Claro. Lo primero es difundir los signos de alarma para acudir tempranamente a los establecimientos de salud y poder evitar las complicaciones mayores. Lo segundo es que los servicios de salud estén preparados para poder atender a los niños con varicela complicada, que puedan vacunar a los demás niños que están hospitalizados para que no se contagien, porque necesitamos salas de aislamiento. Claro. Y además porque no es una atención por emergencia, es una atención por consulta. Y eso puede tardar. Y eso puede tardar. Sin embargo, seis signos de alarma sí debe ser la atención por emergencia. Estamos hablando de fiebres altas, por ejemplo. Fiebres altas, cambios de color de las lesiones, mal estado general, náuseas, vómitos, hay que acudir de inmediato. Ahora, hay otro gran problema que también tiene cifras mortales y es la neumonía en nuestro país, que ha cobrado más de 600 vidas. La población vulnerable sigue siendo las criaturitas y el tema de trasfondo no es solamente la neumonía, sino la anemia, porque lo que entendemos es que lo que complica la neumonía es la condición, el estado de salud de ese niño. ¿Cómo atendemos ese caso? Que comienza a ser un gran problema. Es una desgracia que tengamos que relatar las muertes de más de 600 personas a causa de neumonía. Y lamentable para todos los peruanos que cada año, con el tema de las heladas en las zonas altoandinas o el friaje en las zonas tropicales, ocurran este tipo de casos. Naturalmente tiene que ver también con la cobertura. ¿Cuántos niños hemos logrado vacunar contra neumococo y contra influenza? Porque influenza también ocasiona neumonía. Gripe o influenza no es lo mismo que resfrío. Es una enfermedad mucho más grave que puede llevar a la muerte. Ahora, y también es cierto, siempre aclarar, que si estás vacunado contra la influenza no es que no te va a dar gripe nunca. Porque hay mucha gente que dice esta vacuna estuvo mal, yo lo he escuchado, que nos reportan por las redes sociales, quiero denunciar que me puse la vacuna en tal lugar, parece que está vencida, parece que hay algún problema porque tengo gripe. A ver si el médico nos puede detallar bien ese tema. Claro, porque la gente confunde gripe con resfrío común. El resfrío común es el niño, la persona que tiene mocos, estornudos y que dura dos o tres días. Es un cuadro mucho más banal. Influenza está acompañado de fiebre, malestar general, postración, los niños no quieren comer y pueden ocasionar neumonía o encefalitis. Así es que son cuadros diferentes. Contra esos últimos es que previene la vacuna. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con esto? ¿Por qué? Y se lo pregunto ya no al médico, sino al exministro, ¿no? Porque lo que ocurre también con estas entrevistas es que mucha gente nos escribe y además yo estoy en esa línea de opinión de que cuando uno está fuera de la cancha, digamos, tiene una visión diferente que cuando está dentro. Y usted fue ministro, entiendo que parte de su legado es haber implementado la vacuna contra la varicela. Pero, por ejemplo, este es un problema, las heladas y el fieje es un problema de todos los años. O sea, no nos estamos enterando este año que iban a darse más de 600 muertes. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace nada hasta ahora? Es correcto. Y yo creo que esto parte, y lo hemos discutido en algunos foros, de la decisión realmente contundente de reconocer que las vacunas es la intervención sanitaria preventiva más costo efectiva. Y la decisión debe tomarse. Cuando la autoridad sanitaria tiene la decisión, el convencimiento, entiéndase, decisión política, tiene que implementar todos los esfuerzos para lograr no solamente incorporar más vacunas, incorporar más personas vacunadas, sino que estas sean efectivas. Por ejemplo, nosotros hicimos un comité consultivo de inmunizaciones, que no es un comité que está ahí de adorno, es un comité que debe funcionar bajo la presidencia de la viceministra de Salud Pública en este momento para hacerlo vinculante. Porque eso significa que yo asumo la responsabilidad como autoridad. Si lo ponemos accesorio, paralelo, no vinculante, nunca tendremos resultados adecuados. Y sobre todo porque es un trabajo multisectorial. Nosotros desde este noticiero, desde esta mesa, lo decimos todos los días, no se resuelve el problema del fiaje y las heladas repartiendo colchas porque ahí el único beneficiario es el proveedor de las colchas. Lo que se tiene que hacer es un mapa de vulnerabilidad y comenzar a reubicar a estas poblaciones altoandinas de las que todos los años relatamos sufren por las temperaturas que ese año van a llegar a los menos 20 grados. Ningún ser humano puede tolerar eso, menos en viviendas fabricadas de manera precaria. Probablemente por ahí va el tema, naturalmente. Necesita una actuación intersectorial, intergubernamental. ¿Y por qué no se hace? Exacto. Yo creo que es un tema de decisión política mucho más contundente. Yo creo que... Y seguramente en eso deben estar pensando nuestras autoridades actuales, en hacer un plan muchísimo más integral. No solamente del propio Ministerio de Salud. Esto tiene que integrar otros sectores y otros niveles de gobierno. Esa es la razón de una red integrada de salud para poder ofrecer servicios adecuados, por ejemplo. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de la anemia? Porque claramente, y si no usted, corríjame, la línea va de una mala condición de salud. Estamos hablando de anemia que puede derivarse en neumonía y en otras enfermedades mortales también. Así es. Más allá del daño que le ocasionamos a un niño en su futuro, en su futuro neurológico, en su desarrollo neurológico. No es lo mismo el niño que tuvo anemia al año de edad que el que no la tuvo. ¿Y qué pasó con esta política de anemia cero? Recuerdo mucho, además, la implementación de unos pescaditos de hierro que se habían entregado en algunos sectores que se les ponía el caldo, ¿verdad? Y luego se retiraban. Y bueno, y con ello ya se podían echar verduritas, no había... Se estaba intentando contrarrestar con estos pescaditos de hierro la anemia. ¿Qué pasó con eso? Es cierto que las políticas tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y no puede ocurrir que durante alguna época se retiren algunos programas, se retiren el brindar algún tipo de micronutrientes y que después se quiera volver a colocar porque tenemos estas bajas. Hoy por hoy, yo escuché con mucha atención el mensaje del primer ministro y decía, todos los niños a partir de los cuatro meses van a recibir sulfato ferrozo porque ya esos niños están anémicos. Y nuestra preocupación como sociedad peruana de pediatría es que eso dándoles gotitas de hierro no lo vamos a lograr. Tenemos que actuar mucho más, en momentos mucho más precoces. Y yo le quiero decir, Karina, que las mujeres gestantes en el Perú, el 30% por lo menos ya tienen anemia. Díganme qué cantidad de reservas de hierro le van a transmitir a su bebé. El tema está ahí. Ahí es donde tenemos que trabajar en una intervención mucho más masiva. Nosotros dejamos diseñado algo que se llama el arroz fortificado con hierro, que dicho sea de paso, el arroz es un producto que se consume en muchas regiones del Perú en cantidades excesivas inclusive. Bueno, si ahí aprovechamos para combatir la anemia, no en campañas cada dos meses, cada tres meses, eso, discúlpenme, pero eso no es una política seria. La política seria es... Eso fracasa. Eso no tiene los resultados, ni las gotitas de sulfato ferroso. Esto es un tema mucho más factorial y que, por ejemplo, nos estamos olvidando de las mujeres gestantes, que ahí empieza el problema. Tener agua limpia, agua saludable, agua corriente, tener una mejor condición de vida. Naturalmente que ahí otra vez, y discúlpeme que lo repita, integramos otra vez a los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los llamados a estas actividades de prevención y promoción, no a hacer hospitales. Usted puede estar dentro de Lima y se va a algunas municipalidades y encuentra el hospital. A ver, esta es una crítica saludable, no se tome a mal. El hospital de Los Olivos, el hospital de Surco. Esa no es labor de las municipalidades. Las municipalidades tienen el mandato de la prevención y la promoción de la salud. Y ahí el Ministerio de Salud tiene que hacer todo el esfuerzo para integrar. Bueno, realmente muchísimo, muchísima la agenda, muy larga, mejor dicho, la agenda, primera, temas de salud en las que tiene que trabajar este gobierno. Y ya este es un comentario al político, pero siempre los ciudadanos tenemos la impresión de que los gobiernos andan más preocupados por pelearse y por tener sus propias victorias que por atender los grandes problemas del país. Y mire lo que ha pasado con este gobierno. ¿Cuántos gabinetes han pasado? Incluyéndolo usted. Claro, bueno, yo accedí en un momento difícil y por eso es que no me arrepiento y puse al Perú por delante. Y usted sabe que tuve muchas críticas también desde el interior de mi partido, pero yo creo que el Perú iba por delante. Mi compromiso con el Perú es muy grande. Yo tengo más de 30 años trabajando en salud en mi país, dedicado precisamente mucho más a la salud infantil, desde luego. Si es convocado nuevamente por el señor Vizcarra, esta vez, ¿usted se subiría a este coche? Yo no creo que se trata de subirse al coche, se trata de pensar en el Perú. Si hay una política sostenible, si se piensa, hemos mencionado algunos temas que requieren decisión política. El tema de salud, por ejemplo, el grave problema es la desarticulación. Y si realmente hay una política para poder articular a todas las instituciones de salud, seguridad social, fuerzas privadas, fuerzas armadas, etcétera, gobiernos regionales, locales, ahí ese compromiso puede haber una política sostenible en salud. Por supuesto que no solo yo, mucha gente seguramente ahora sí se subiría al coche. Muy bien, gracias. Es Abel Salín, exministro de salud. Ustedes ya lo conocen, es presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, alertándonos sobre estas cifras alarmantes, preocupantes de varicela, 5.000 casos se han registrado hasta el momento, 8 muertes, lamentablemente, y la recomendación del médico es que desde el primer día en que se puede verificar que un niño tiene varicela, hay que llevarlo al médico. Así es, atentos con los signos de alarma. Muy bien, gracias por habernos acompañado. 8 con 7, pausa, volvemos. ¡Gracias!